Buenas tardes, Julio Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, señor Mo, buenas tardes, buen provecho a todos. Gracias por estar ahí siempre dándonos su respaldo a través de Colorvisión y Televisión Dominicana para los Estados Unidos, las Islas del Caribe y también Canadá. Tenemos información, como siempre, banda, atención. La banda en atención porque tenemos información, señor Julio Clemente. Una reunión que se extendió hasta cerca de las 10 de la noche de ayer. El Consejo Nacional de Migraciones trazó la pauta, banda. Donde mediante su vocero, el ministro de Interior y Policía, Chubas, se determinó acciones que se consideran contundentes para combatir la migración ilegal. No le pusieron el calificativo de nacionalidad, sino migración ilegal. ¿En qué consiste? Vamos a escucharlo. Póngalo en Tijuana. Calgando el peso de los problemas. Póngalo ahí, póngalo ahí, póngalo al principio, por favor. Consejo Nacional, la República Dominicana no puede seguir calgando el peso de los problemas de Haití. Consejo Nacional de Migración, en reunión sostenida en el Palacio Nacional, decidió las siguientes medidas. Primero, auditar el Plan Nacional de Regulación para determinar si las personas incluidas califican. Segundo, establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros. Tercero, organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Cuarto, limitar solo en caso de emergencia el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. Ok, en ese mismo sentido, la situación en Haití se sigue incrementando y recrudeciendo. Y llama mucha suspicacia, banda, que cinco helicópteros de factura norteamericana han llegado al aeropuerto Luperón de Puerto Plata. Todavía no se ha establecido oficialmente en qué o cuál es la labor que van a desarrollar las personas que llegaron en estos helicópteros. Pero se habla, se dice, que son militares estadounidenses, supuestamente, banda, supuestamente militares estadounidenses que están en el aeropuerto de Puerto Plata, que han llegado en cinco helicópteros allí. Oficialmente no se ha ofrecido ninguna información. En ese mismo tenor y en ese mismo sentido. ¿Ha confirmada la información? Así mismo, comunicado oficial, ahora acaba de salir. Aclaran, personal militar de Estados Unidos hizo parada técnica en República Dominicana para reabastecimiento de combustible. O sea, turismo interno. El Ministerio de Defensa informó que la presencia de los helicópteros norteamericanos en la provincia de Puerto Plata se debe a una parada técnica para reabastecer su combustible. Según el comunicado oficial, el personal militar decidió hacer la parada por la cantidad de horas de vuelo, siendo esto un procedimiento de rutina cuando se recorren largas distancias. Hay una frase muy criolla que dice que al lado de la jolcao no se puede mencionar soga. Eso, traducido a esta situación, es que dado el contexto de nuestra situación, y la situación que hay en Haití de manera específica, cualquier asomo de este tipo de incursión, evidentemente que llama a sospecha, y aunque no lo sea para el tema haitiano, se parece. Pero mira, la indiferencia de la comunidad internacional es dejar que eso se resuelva solo. Y eso es lo que se ve a grabar solo. Hasta el Papa dijo que a los dominicanos no pongan resistencia y dejen entrar a los haitianos. Ajá, no me digas. No, lo que hay es que tratar de mandar a 20.000 haitianos y que se les establezcan ahí, en la Plaza San Pedro. A ver qué pasa y cómo le va a nuestro hermano querido.